es para activar. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo les voy a mostrar cómo utilizar Sullivan Mass. Sullivan Mass es un descriptor de imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos describe las imágenes que nos mandan en WhatsApp, también nos describe imágenes que tienen texto y muchas cosas más. Lo que voy a hacer yo es tomarme, por ejemplo, una foto a mí misma y lo voy a compartir con Sullivan para que vean que lo describe. Ahora voy a entrar a cámara, voy a deslizar mi dedo a la izquierda. Mensajes. Mac, Internet, Instru, Vo, Galeta, Face, Vida, Corre, Control, Chrome. Cámara. Aquí. Cámara trasera, vista previa. Voy a cambiar de cámara porque activé mi cámara trasera. Voy a recorrer mi pantalla con el dedo hasta encontrar la opción que diga cambiar cámara. Obturador botón. No. Grabar botón. No. Modo botón. No. Voy a ir a... Estaba recorriendo hacia abajo y moví mi dedo a la izquierda y derecha. Aquí no está. Voy más arriba. Obturador botón. Grabar botón. Vista rápida botón. Grabar botón. Obturador botón. Cambiar cámara botón. Cámara trasera. Cámara frontal. Se detectó un rostro y está ubicado al centro de la pantalla. Ya. Ya cambié mi cámara. Lo que hice fue tocar el botón obturador y después, una vez que encuentro el botón obturador, lo que hago es deslizar mi dedo a la izquierda o derecha. Si no encuentro el botoncito recorriendo la pantalla, lo que hago es deslizar como el talba, de izquierda a derecha. Y cuando no encontramos el botoncito que buscamos, porque en algunos modelos me entero que no se encuentra tan fácilmente así el botón cambiar cámara y así, entonces tenemos que recorrer un poquito más la pantalla, o sea, irnos de abajo hacia arriba y si encontramos otro botón que no estaba abajo, pues deslizamos otra vez a la derecha hasta encontrar lo que queremos, ¿verdad? Yo en este caso ya activé mi cámara frontal y como ya habrán escuchado, ya se detecta mi cara porque tengo justamente el teléfono enfocado hacia mi cara, ¿verdad? Como si yo estuviera mirando la televisión, digámosle. Ok. Ahora voy a presionar el botón obturador para capturar. Obturador botón. No se ha detectado ningún rostro. Moví mi cámara. Obturador botón. Se detectó un rostro y está ubicado en el centro de la parte superior de la pantalla. No se ha detectado ningún rostro. Ahí ya tomé una foto y ahora voy a salir de cámara. Y ahora voy a abrir... Y ahora voy a abrir... Zulivan. Ahora voy a buscar la aplicación. Voy a deslizar a la derecha. Zulivan más. Este. Esta es la aplicación. Lo abrimos. Acá también tiene... Acá también tiene para capturar, o sea, para tomarnos las fotos. Pero este no funciona. Yo ya probé. Acá tiene que describirnos ya la imagen una vez que la tomamos Pero este no funciona Yo ya lo probé y no me funcionó Entonces lo que yo hago es compartir nomás las fotos a Zuliva Que es lo que voy a hacer ahora Ahora lo que yo hice fue presionar el botón capturar Que ustedes ya saben donde está Abajo en el medio de la pantalla Pero no se capturó nada Deslizo a la derecha Como podrán ver no se capturó nada Bueno, yo voy a ir a donde dice pantalla de función Voy a deslizar a la derecha hasta encontrar esa función Este es lo que quiero Este es para videollamada Este también probé pero no funcionó Creo que te describe Quien está en la videollamada o algo así Bueno, ahora voy a deslizar a la derecha Una vez que le damos doble tap o doble toque Como se diría también Al menú O sea, al botoncito pantalla de funciones Perdón Ahora vamos a deslizar a la derecha Hasta que nos diga galería Este es lo que queremos Ya dimos doble toque a galería Y acá yo ya tengo luego seleccionado Cámara Que es cámara, ¿verdad? Y es todo lo que tomamos nosotros con la cámara Todas las imágenes Y ahora voy a deslizar a la derecha Lista desplegable Cámara Ordenar por botón Ordenar Sigo Más opciones Botón Sigo 11 y 21 Está en la cuadrícula Todas las veces para activar Esta es la imagen que yo acabo de tomar Y me dice la hora en que fue tomada la imagen Vamos a darle doble toque a donde dice 11 y 21 Doble toque Cuando suena Cuando suena esa musiquita Es porque ya te va a describir las imágenes Mujer de 27 años Y ahí ya dijo Mujer de 27 años Deslizamos a la derecha No seleccionado Reconocimiento de texto 1 Terao Botón de selección Sigamos deslizando a la derecha Seleccionado Reconocimiento de rostros 1 Terao Botón de selección Sigamos deslizando Toca 2 veces para activar Sigamos deslizando a la derecha No seleccionado Descripción de la imagen 1 Terao Botón de selección Toca 2 veces para activar Estos son los modos Estos son los modos que podemos ponerle Verás si queremos Reconocimiento de rostro Reconocimiento de imágenes Reconocimiento de texto Mujer de 27 años Esto fue Esta soy yo Lo que ha descrito ahí ¿Verdad? Que como les dije anteriormente Puse mi cámara frontal Y me tomé a mí misma la foto Para poder hacerles la demostración De que describe Las imágenes ¿Verdad? Ahora vamos a hacer Otra demostración Pero esta vez Vamos a hacerlo Con las fotos de WhatsApp Como me mandaron Varias fotos en WhatsApp Vamos a hacer la demostración Con las fotos de WhatsApp Para salir de la aplicación Damos Doble toque Al botón atrás Ahí ya salimos Doble toque dije Un toque nomás Ay Dios Bueno Ya salimos Ahora vamos a irnos a WhatsApp Aquí WhatsApp Vamos a ver ¿Dónde nos mandaron fotos? Acá Justo nos mandaron una foto Escribe un mensaje Cuadro de edición Toca dos veces Y mantén pulsado el elemento Ahora voy a deslizar A la izquierda Hasta que me diga Ver foto Damos doble toque Vista de páginas múltiples Desliza dos dedos Para cambiar de páginas Ya abrimos la foto Ahora vamos a deslizar A la derecha Hasta que nos diga Más opciones Desplazarse Antonio Leguiz Destacar Reenviar Más opciones Damos doble toque Mostra siete elementos Todos los archivos Está en la lista Damos Dos veces para activar Damos doble toque A más opciones Volvemos a deslizar A la derecha Hasta que nos diga Compartir Mostrar en el Compartir Damos doble toque Más opciones Botón Correo electrónico Está en la cuadrícula Y acá Toca dos veces Para activar Y acá Y acá Ya nos aparecen Las listas de aplicaciones Donde podemos compartir La imagen En este caso Yo voy a buscar Sullivan Voy a deslizar A la derecha Sullivan más Aquí Damos doble toque Clase encendido Botón Toca dos veces Para activar Buenos días Estupendo Un sueño de amor Susi Viernes Como verán Esta imagen Tiene texto Y por lo tanto Lo que hizo aquí El lector de pantallas Es leernos El texto Que tiene la imagen Una vez Que compartimos El texto En Sullivan más Desea dejar Esta solicitud Cancelar Botón Pulsa la tecla De selección Para activar Damos Un toque A la tecla Atrás de nuestro celular Para salir Y acá nos aparece Un pequeño mensaje Deslizamos A la derecha Hasta que nos diga Aceptar Y ahí damos Doble toque Aceptar Botón Doble toque Y ya salimos Más opciones Botón Toca dos veces Para activar Toca dos veces Vamos a salir Todo esto Pantalla Tiempo 11 y 29 Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Comenten Compartan Denle like Suscríbanse Y un saludo A mis 500 Suscriptores Me alegra Que les gusten Mis videos Espero que esto Siga creciendo Y vuelvo a repetir Espero Que les guste El video Comenten Compartan Denle like Y suscríbanse Al canal Y ahí Les voy a dejar Como siempre me piden Que cree un grupo De whatsapp Y todo eso O que si Tengo un grupo De whatsapp Para que les avise ¿Verdad? Ahí Les voy a dejar En la descripción Del video El enlace De un grupo De whatsapp Donde yo soy Administradora El grupo Se llama Ayuda para no Videntes Y se habla De todos estos temas De los que estamos Hablando ahora En los videos Se habla de tecnología Si alguien quiere Preguntar ahí Cosas Sobre tecnología O sobre cómo Hacer tal o cual cosa También lo pueden hacer Y los participantes Que estamos en el grupo Pues Les vamos a ayudar Bueno Espero que les Haya gustado el video Comenten Compartan Denle like Suscríbanse Al canal Y también Les voy a dejar En la descripción Del video El link Para descargar Zuliban Más Adiós Adiós Nos vemos pronto Adiós 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 Gracias.